... Jóvenes de los medios de comunicación, jóvenes aún, me da mucho gusto saludarlos y agradecerles su atención. Fíjense que, como ustedes saben, el pasado 4 de mayo, la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, informó que las Afores Profuturo GNP, Sura, 21 Banorte y Principal, así como 11 de sus directivos, realizaron prácticas monopólicas absolutas, por lo que se les impuso multas que en conjunto suman alrededor de 1.100 millones de pesos. 1.100. La COFESE inició la investigación respectiva el 10 de febrero de 2015, después de dos años emitió su fallo, según el cual, entre noviembre del 2012 y junio del 2014, 11 directores generales y de operaciones de las Afores sancionadas acordaron reducir el traspaso de cuentas entre ellas, con esta acción disminuían las competencias. El objetivo de estas prácticas indebidas era reducir el gasto comercial de las Afores para aumentar sus utilidades, lo que evidentemente no se reflejó en una mejora para las comisiones de los trabajadores. Pero más sorprendente fue la reacción de la CONSAR, y es lo que me trae aquí compañeros y compañeras, en escueto boletín de prensa, afirmó que la práctica indebida de las Afores se situó exclusivamente en el ámbito comercial del sistema, lo que no resultó en afectaciones a las cuentas individuales, ni puso en riesgo el ahorro de los trabajadores, punto de la cita. Han pasado dos largos años desde que COFES inició su investigación, y la CONSAR nos viene a decir que no nos preocupemos, que no pasa nada, que ahogado el niño se tapa el pozo, que ya hizo su tarea, pues entre 2013 y 2014, estableció medidas para contribuir a la mejora en materia de traspaso. La investigación de COFES y las multas impuestas revela la existencia de fallas graves en la supervisión y operación del SAR, por lo que la escueta respuesta de CONSAR no hace más que generar mayor incertidumbre. La ley otorga a la CONSAR, a sus órganos de gobierno y a su presidente, amplias funciones y atribuciones para evitar que no se presenten prácticas monopólicas absolutas o relativas en la industria de las AFORES, pero no fue así, con lo que se puso de manifiesto que la supervisión de la CONSAR tiene serias fallas que atentan contra los intereses de millones, millones de trabajadores, y la operación de la industria privada de la AFORES, que administra miles de millones de pesos para el retiro de los pobres trabajadores. ¿Cuántas de estas prácticas ha tenido lugar, compañeras y compañeros, en 20 años de AFORES? ¿Cuántas otras prácticas en materia de inversión de los fondos de pensiones han tenido y tienen lugar afectando los intereses de los trabajadores mexicanos y en favor de grupos financieros y empresariales? ¿Me están robando las AFORES? ¿Será? Estas y otras preguntas se hacen estos millones de trabajadores. La investigación de COFES se reveló que se violó el mandato de la ley que establece que las AFORES, cito, deben atender exclusivamente los intereses de los trabajadores mexicanos. También revela que está en cuestionamiento la estructura interna de supervisión y control de las AFORES, compuesta por consejeros, contralores normativos, directivos, comisarios, apoderados, funcionarios y demás personas que prestan sus servicios a las AFORES, quienes tienen la responsabilidad de vigilar que se cumpla la ley y demás disposiciones reglamentarias del SAR. La COFES hizo su parte, investigó y sancionó, por lo que subsiste la pregunta ¿Cuál será la actuación de la CONSAR, de sus órganos de gobierno y de su presidente? Un boletín de prensa no suple su grave responsabilidad en el caso que nos ocupa. Por todas estas consideraciones, estoy presentando proposición con punto de acuerdo para que la Comisión Permanente cite a la brevedad a comparecer al presidente de la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro con SAR, el maestro Carlos Ramírez Fuentes, para que explique las graves fallas en la regulación y supervisión del SAR y en particular de las AFORES, que atentan en contra de los intereses de los trabajadores mexicanos y que ponen en cuestionamiento el funcionamiento de la industria privada de las AFORES. Por su atención, amigas y amigos, muchas, muchas gracias. Muchas gracias, senador. Le pregunta Leticia Robles del periódico Excelsior. ¿Qué tal que no vengo, eh? Senador, usted es presidente de la Comisión de Seguridad Social. Eso dicen. Si el tamaño de votos que tiene el PRI en la permanente impidiera la comparecencia de Carlos Ramírez ante comisiones de la Comisión Permanente, usted como presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República, ¿sí llamaría a comparecer a una reunión de trabajo a Carlos Ramírez? A ver, la sábana es muy corta. Luego aquí les tiran por arte magia para encubrir muchas cosas. Yo creo que se tiene que dar la cara, explicar estas situaciones, porque no estamos hablando de uno o dos trabajadores, estamos hablando de 52 millones de cuentas, 20 millones de cuentas activas y miles de millones de trabajadores que estén en riesgo su dinero. Que se oiga y se oiga lejos. Entonces, aquí, reunión de trabajo, con esta circunstancia, en el Congreso se le llama comparecencia. Y tiene que venir y jurar, decir la verdad. Que no nos pase como han estado sucediendo, que vienen y no quieren protestar. Y ya no sabemos si nos están cuenteando o qué. No, tiene que cumplirse como dice el reglamento del Senado, porque luego aquí le dan prioridad a los acuerdos, bajo la mesa, en los curitos, en algún otro lugar que no sea el Congreso. No, aquí se llama comparecencia, se tiene que citar y tiene que protestar, decir la verdad. Porque no vamos a poner en riesgo el dinero de los pobres trabajadores mexicanos. A ti, un placer. No tenemos más preguntas, señor senador. Quiere decir que todo está clarito. Les felicito, casi nunca preguntan nada. Quiere decir que son muy inteligentes. Muchas gracias. 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 Gracias.